hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y que os quedéis en casita ya sé que es puente que nos apetecería pues eso pues viajar ir a visitar amigos o simplemente ir de turismo pero la situación que tenemos no nos lo permite así que por favor ser responsable que quede en vuestra conciencia que nos tenemos que quedar en casa que vamos muy bien que estamos bajando todos los todos los niveles de de contagios así es que que lo estamos haciendo súper súper bien no nos relajemos bueno después de estas charlitas sobre esta pandemia que tanto nos preocupa hoy os traigo un vídeo de esos chulos 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 la página punto de cruz y arte justamente después del black friday puso el siguiente lunes el ciber monday que muchísimas tiendas pues hicieron hicieron también promociones y rebajas pues punto y arte no se quedó atrás hizo el ciber monday y yo me metí en la página madre mía de mi vida madre mía de mi vida qué pedazo de descuentos con esos descuentos yo no me pude resistir y caí en la tentación os tengo que decir que soy muy muy débil tenía bueno ya os he dicho en varios vídeos que tenía cositas en la cesta muchas cositas en la cesta y en la lista de deseos y os he comentado porque bueno pues que poco a poco me apetece ir comprándolas y bueno pues vi unos kits que me apetecía un montón un montón tenerlos me líe la manta la cabeza y digo bueno estos tienen que ser míos sí que es verdad que no me he cogido todos los que a mí me gustan porque la verdad que todo lo que tiene esta página me súper encanta y bueno pues poquito a poco todo lo que me vaya gustando me me lo voy a ir comprando bueno sin más y se me olvidaba deciros una cosa me habéis dicho muchas que bueno pues que no te han traído la no te ha venido la compra en una cajita como nosotras enseñamos y tal a ver os tengo que explicar evidentemente si pedís un kit o unas tijeras o o una cosa que no ocupa mucho espacio pues lo van a mandar lo van a mandar en un sobre acolchado bien preparado bien precintado que no va a sufrir absolutamente nada el producto si ya pedimos más cosas evidentemente en un sobre acolchado todo no coge entonces deciden ellos mandarlo en las cajitas también os tengo que decir que bueno ya creo que lo comenté en otro vídeo que tuvieron un pequeño problema con el distribuidor de las cajas y bueno pues se quedaron sin ellas pero ya las tienen otra vez o sea que ya sabéis si pedís varias cositas pues os llegarán en caja y si sólo pedís pues por ejemplo un bastidor o un solo kit evidentemente no van a meter sólo una cosa en esa caja en la caja que estamos acostumbradas a ver porque además de que bailaría mucho por mucho papel así bonito que pusieran iba a bailar mucho y queda mejor protegido en un sobre acolchado vale bueno pues sin más os voy a enseñar las compritas del ciber monday en la página punto de cruciarte bueno os presento la cajita como siempre me mandaron en cajita porque son varios kits como os he dicho antes entonces vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que hay dentro yo sé lo que lo que hay dentro y mirar viene un sobre y otro sobre pues vamos a abrirlo los dos vamos a ver vamos a empezar por el primer sobre a ver lo saco qué preciosidad qué cosa tan bonita qué ganas tenía de tener este kit bueno mirar qué espectacular yo lo he visto si os metéis en la página de merezca en el instagram en la página oficial veréis veréis muchos de los kits que que os enseñamos y los podéis ver cómo los bordan porque esta marca antes de sacar el kit y el proyecto a la venta primero lo bordan a ver cómo queda y viendo cómo quedan pues luego ya sacan a la venta o no y la verdad que es espectacular cómo queda vamos la foto es bonita pero bordado un espectáculo bueno vamos a ver la verdad que es que me encanta me encanta este este kit porque lo veo tan a ver una calle tan acogedora toda empedrada peatonal y mirar aquí hay esto yo creo que es es como un café un restaurante creo y mirar las sillas súper cómodas bueno pues son unos sillones el con mantel ni un ni un solo detalle mirar mirar los escaparates los escaparates a ver verona esto será una tienda ventana y y esto será un café pues no lo sé la verdad que no no sé deciros pero bueno mirar las ventanas es que es súper precioso con todas las flores y este arco así me recuerda mucho a un arco que tenemos aquí aquí en cáceres y la calle así empedrada también la ciudad monumental de cáceres pero sí que es verdad que nuestra ciudad monumental pues es todo de esto es todo empedrado dentro de la ciudad no hay tiendas así de bueno pues eso sí de colores y eso no hay pero sí que me recuerda muy mucho a mi a mi ciudad la verdad es que es que es súper precioso vamos a abrirlo vamos a ver bien 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 qué es lo que contiene bueno como ya sabéis merezca trabaja con telas vaigar y con hilos dmc bueno mirar aquí nos trae como siempre nos trae otros proyectos que tiene que tiene la marca este es el que yo he comprado y luego traen bueno trae este trae este la riviera que que también es muy 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 bonito y bueno pues trae este más invernal que bueno podemos decir que incluso puede ser también navideño y la verdad que también es muy bonito madre que a gustito está aquí el gatito aquí en la ventana dentro de casita que está calentito que a gustito está bueno vamos a ver mirar lo primero que os voy a enseñar va a ser la tela para que veáis como es de grande el proyecto el proyecto es así de grande no está nada de mal la tela es una ida 16 y es en color crema y mirar y ahí nos trae la agujita y luego vamos a ver el esquema bueno los esquemas me encantan porque ya sabéis que vienen en en dinas a 3 bueno en folio doble y por un lado por un lado nos viene el gráfico con el punto lineal la verdad que se ve súper bien y trae algunos símbolos mirar veis en otro color que no es blanco y negro que ya he dicho en otras ocasiones que a mí me encantan los gráficos así porque esos símbolos que vienen así en otro color en verde en rojo en azul a mí me gustan mucho porque me sirven de referencia y por el otro lado del folio nos viene el mismo gráfico pero sin punto lineal así es que bueno es como si tuviéramos el gráfico casi casi que dos veces y vamos a ver dónde está la leyenda deciros que la leyenda se repite no solamente la tenemos en un folio sino que se repite en en más folio del gráfico y mirar aquí tenemos la leyenda estos son los símbolos este es el número de color que corresponde al organizador y estas son las el número de hebras con el que hay que coser y este se cose mirar aquí lo pone cross stitch se cose todo es todo cruces completas lo pone ahí mirar todo cruces completas con dos hebras tenemos ahí y los combinados es decir que tenemos que coger una hebra de cada color y nos trae también mirar este gráfico también tiene punto lineal de varios colores y de varias hebras por ejemplo el punto lineal rojo tenemos que utilizar el color coarenta de nuestro organizador y una hebra el punto lineal verde pues tenemos que coger el número 26 de nuestro organizador y hacerlo a dos hebras y luego también tenemos el nudo francés y aquí dice que el nudo francés hay que hacerlo con con dos hebras y bueno aquí abajo pone otra vez la marca del kit y aquí mirar nos pone cómo hacer el nudo francés cómo hacer la media cruz y la cruz entera y aquí como debemos de hacer el punto lineal y ahora vamos a ver estos pedazos de colores tan precioso bueno vamos a ver trae cuatro tablillas y es un total de cuarenta colores vamos a empezar por la primera tablilla mirar mirar qué colores más bonitos rojos azules amarillos la verdad es que tiene 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 una buena gama de colores verdes mirar este es un verde pistacho súper bonito más verdes qué pena que no se puede apreciar bien 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 el color bueno pues esta es una la siguiente es esta mirar mirar qué bonito son este vino burdeos qué bonito es precioso aquí tenéis otra es que tiene un montón un montón de colores para ser un proyecto que no es excesivamente grande 40 colores nada más y nada menos este y mirar hay mirar este es como un dorado mirar qué bonito veis en estos de de merezca no nos pone el número de color que sería de dmc aquí no nos pone y los suficientes para poder hacer el proyecto pero no nos dice qué número de color corresponde a dmc y luego este es mirar me viene este cartoncito que también es como sería un anexo que son de estos dos mirar de estos dos últimos colores pues que se creo yo que son pues bueno pues eso como un anexo y que se tiene que se utilizará mucho lo único que yo le me falta de estos organizadores sería el el agujerito que está aquí a los lados para poder poner las hebras pero bueno esto lo que podemos hacer es hacer el agujerito pero claro es que si hacemos el agujerito vamos a perder el número entonces para no perder el número yo lo que haré es que lo escribiré aquí justo por encima aquí el cual por ejemplo el 40 al 39 justo por aquí y aquí ahí justamente haré era har el agujerito y ya está y bueno pues nada si queréis le damos un repasín al otra vez bien para que nos quede bien claro lo del gráfico y mirar para que lo entendáis bien 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 imaginaros que yo quiero coger bueno que yo quiero coger que yo quiero bordar ese símbolo verde bueno pues ese símbolo verde me está diciendo que tengo que coger el número que está en la posición 37 y dos hebras me voy a la posición 37 mirar la posición 37 que es justamente esta y de aquí cojo dos hebras siempre es el número que está por encima bueno pues imaginaros que ahora quiero hacer ese color combinado el triangulito me está indicando que tengo que coger una hebra del número 19 y una hebra del número 5 veis porque pone aquí uno más uno entonces yo me voy a mis tablillas de los colores y busco el número 5 que en este caso es este amarillo porque siempre es el número que está por encima sería este amarillo y el número 19 que sería este y entonces pues pues debería de coger una hebra de este color y una hebra de este color y así haríamos el símbolo combinado o el hilo combinado ahora por ejemplo queremos hacer el punto lineal vamos a ver mirar muy sencillo es la misma técnica mirar imaginaros que quiero hacer por ejemplo ese amarillo pues tengo que coger una sola hebra del número 29 yo busco mi número 29 mirar ahí le tengo y cojo una sola hebra de aquí porque me lo está indicando aquí que solo es con una hebra veis y hago mi punto lineal con esa hebra y así funcionaría bueno pues este es uno de de los kits que me pedí en el Fiber Monday vamos a por los otros bueno aquí tenemos el segundo sobre y vamos y vamos a verlo guau qué bonitos son madre mía qué bonitos bueno os voy a primero a enseñar este que es un mega kit mirar es un kit de Londres y me lo he comprado porque os acordáis que me compré el kit de Merezca de Londres en invierno bueno pues cuando vi este digo madre mía digo si es que me hace la pareja con el de invierno aunque es la misma ciudad pero es completamente diferente y me súper encantó porque es que representa súper bien a a Londres no le falta ni un solo detalle la cabina de teléfonos roja el típico autobús bueno estos coches la verdad que no sé si realmente ahora se ven pero sí que es verdad que es un símbolo característico de Londres y por supuesto el Big Ben el puente ¿cómo se llamaba este puente? Brigitte bueno ahora mismo no me acuerdo y la pedazo de noria que si te montas en ella tienes unas pistas espectaculares de Londres claro que hay que tener suerte cuando nos montemos en la noria que no haya que no haga un día con mucha niebla y la verdad encontrar un día o que aparezca un día que no haya mucha niebla ni mucha lluvia en Londres es un poquito difícil pero sí que es verdad que si nos montamos en esta noria un día que esté despejado a mí me han dicho que es un espectáculo las pistas que hay desde ella así es que mi imaginación me dice que me voy a londres y me voy a montar en esta noria para no perderme ni un solo detalle de esta ciudad y por supuestísimo me voy a montar en uno de estos autobuses para ver la ciudad desde el autobús y la verdad que es precioso y bueno que me decís de esta cabina de teléfonos tan bonita me encanta es precioso y es que no le falta detalle mirar aquí la gente paseando con su mirando los escaparates me encanta mirar veis hay mirar y veis aquí más autobuses la verdad es que tiene unas tonalidades porque hace destacar mucho el color el color rojo y es que eso me encanta no es un monocromático pero como como que tiene pinceladas de de proyecto monocromático me encanta es que me encanta es precioso vamos a ver qué es lo que contiene bueno pues contiene mirar este solo tiene cruces completas a dos hebras y punto lineal luego es una ida de la marca spygar es una ida mira en esta ocasión es una ida 18 en blanca los hilos son color ancho trae 52 colores madre mía de mi vida 52 un nivel de dificultad 4 y el proyecto mide cuarenta y seis y medio por treinta y un centímetros y mirar pone ahí donde está hecho en moldavia que pasada bueno mirar no lo había visto y me han mandado y me han mandado de regalito unas agujas milward del número 26 la verdad es que yo esta marca no la había probado sí que había oído hablar súper bien de ellas pero no no las he probado así es que cuando cuando las pruebe os contaré veis ahí pone agujas de bordar sin punta en el paquete viene media docenita y es que mirar es que me venía así la verdad es que no ni la había visto mirar me la habían puesto así así es que ha sido una auténtica sorpresa esto lo he recibido de regalo con mis kits y bueno pues vamos a abrir lo vamos a ver bien 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 por dentro a ver madre mía qué colores qué colores más bonitos a ver bueno como siempre el sobrecito y en el sobrecito viene una aguja de bordar una aguja con punta para hacer el punto lineal y un enhebrador mirar lo voy a abrir la verdad es que estos kilos preparan con unos detalles que me encantan mirar veis las dos agujitas ahí y el enhebrador y vamos a ver cómo es para que os hagáis una idea cómo es de grande el proyecto y mirar es madre mía sí 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 uff es grandecito y daros cuenta que es una idea 16 una idea 18 que si fuera una idea 16 fijaros casi que no coge justo justo coge coge la cámara y es en blanca muy bien y es grandecito eh es grandecito pero es que es es que es súper precioso os voy a enseñar os voy a enseñar los colores que trae 5 tablillas y mirar veis es de luca s es de luca s y han metido un sobre de letiz mirar porque porque ya os he dicho que tanto luca s como letiz stitch se hacen en la misma fábrica se hacen todos en la fábrica de luca s bueno vamos a ver os vamos a los colores que esto yo sé que nos encanta por lo menos personalmente a mí verlo de los colores que trae los kits me súper encanta mirar qué tonalidades de rojos tan bonitos que supongo que serán pues eso los rojos de los autobuses de la cabina de teléfono mirar aquí tenemos tonalidades marrones grises más claro más oscuro mirar aquí tenéis verdes mirar qué bonitos azules amarillos marrones mirar 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 de estos hay menos cantidad bueno pues porque se harán menos cruces pero vamos yo os digo que estos kits vienen con hilos de sobra 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 Y aquí tenemos estas tonalidades más otoñales, y veis, todos estos colores son los que traen el kit 52. Y vamos a ver el gráfico. Mirad, el gráfico viene en folio doble y en esta ocasión nos trae como un croquis de que, a ver, que me explique bien. Nos trae un croquis y qué situación tiene cada uno de los folios. El folio primero correspondería a esta parte. A ver, ¿dónde está? Mirad, ¿veis? El folio primero sería esta parte, pues sería este trocito, el folio dos este trocito. La verdad es que eso también está muy, muy bien. Y se ve fenomenal. A ver. Mirad, mirad qué bien se ve. Y veis, aquí nos pone el número de la página. Por ejemplo, este folio entero sería el folio 8. Y, bueno, pues si le doy aquí la vuelta, voy a mirar dónde está el folio 8. Y el folio 8 cae justo aquí debajo. La verdad es que sí, esto me ha gustado mucho. Y, bueno, vamos a ver cómo nos viene la leyenda. Vamos a verla bien. La verdad es que tiene muy, muy poquito punto lineal. Apenas tiene punto lineal. Mirad, donde más punto lineal tiene, mirad, ¿veis? Aquí, en la parte de la noria y unas letritas que tiene, mirad, estas letritas y poco más. La verdad es que tiene un poquito punto lineal. Y mirad, vamos a ver el gráfico. Mirad. El gráfico no, la leyenda. Esto es el número total de colores que trae el gráfico. Estos son los cada uno de los colores que trae. Esto es el símbolo. Mirad aquí. El símbolo de cada uno de los colores. Por ejemplo, este símbolo que es un circulito que es en blanco y negro, la mitad blanco y la mitad negro, pues corresponde a un color verde. Esto de aquí es el punto y la cantidad de hebras que tenemos que utilizar. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer ese corazón. Pues ese corazón sería una especie de vino burdeo. Tendría que coger el símbolo del corazón en el organizador y tendría que hacer una cruz completa con dos hebras. Y en esta nos pone el número de cruces que tenemos que hacer de cada uno de los colores. Y aquí, pues nada, nos hace un resumen. El resumen es que es una ida 18, que es 329 por 220 cruces. Y bueno, pues la medida del proyecto. Y ya está. Aquí lo que no nos pone, en diferencia a Leti, que Leti sí que nos pone el número de anchor que corresponde a cada uno de los colores. Aquí no. Aquí tenemos los colores, los símbolos, lo que tenemos que hacer y la cantidad de hebras que tenemos que utilizar. Que en este caso, pues veis, solo son cruces completas a dos hebras y el punto lineal. Y aquí nos pone la cantidad de cruces que tenemos que hacer con cada uno de los colores. Mirad, y va de menor a mayor. Por ejemplo, veis este símbolo. Vamos a buscarlo. A ver, ese símbolo. Mirad. Este primer símbolo. Tendremos que hacer cruces completas a dos hebras y solo hay que hacer cinco cruces. Ese símbolo es este, en el organizador, siempre el que está por encima. Mirad todo el hilo que trae para hacer cinco cruces. Por eso os digo que... Que trae hilos de sobra. Que estos proyectos, estos kits me encantan porque sé que no les va a faltar nada, nada de hilo. Bueno, pues este es el de Londres y todavía me queda uno súper bonito para enseñaros. Mirad. Y el otro que es me encanta, me encanta, me encanta porque es súper, súper romántico. Así, estos así, de este estilo romántico también me gustan muchísimo. La verdad que hay pocos de la página, muy, muy, muy poquitos, que me gusten menos porque la verdad es que me gustan todos. Bueno, y este que me encanta, mirad, qué súper precioso, no me digáis que no es romántico. La bicicleta con, mirad, con las zapatillas de bailarina, estas como especies de guirnalditas de colores. Mirad, tarritos aquí de cristal con flores, la casita de los pájaros, las margaritas, qué bonitas son. Y aquí un jarroncito también con flores y, como no, unos corazoncitos por aquí y el reloj. Mirad, os voy a decir por qué me gusta tanto, aparte del colorido que tiene tan bonito y tan primaveral. Es porque yo he ido, hace tres años fui a una boda de un familiar y, bueno, pues en el sitio donde se celebraba era todo al aire libre y tenían, habían preparado un rincón justo, justo, justo igual que este. Madre mía, me hice fotos en ese rincón, vamos, a Tutiplén, porque era tan súper precioso, lo tenían decorado con tanta delicadeza, bueno, como aquí, como en la foto. Y me gustó tanto, 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 que cuando vi el proyecto digo, madre mía, digo, si es que me recuerda a ese rinconcito que prepararon los novios con tanta delicadeza, aparte que me lo pasé súper bien en esa boda. Me encantó, además, que estuve en ese rinconcito un buen rato y me recuerda, me recuerda mucho a, pues a ese, a esos momentos. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que contiene. Mirar. Trae cruces completas a dos hebras. Cruces completas a dos hebras con hilos combinados. Medias cruces. Nudos franceses. Y punto lineal. Luego trae Telaida Zweigart, del número 16, en blanco, y los Anchor, ya sabéis que esta casa, tanto Lucas como Letty Stitch, trabaja siempre con Anchor. Trae un total de 46 colores. Madre mía, no está nada de mal. Un nivel 3 y es 35 por 22, mirar. Y el gráfico viene como a mí me gusta, con algunos simbolitos así en color y las agujitas. Deciros que, viendo este, creo que voy a aprovechar el vídeo que os haga para explicaros bien la interpretación de un gráfico, tanto de Letty Stitch como de Lucas. Creo que voy a aprovechar el gráfico de este kit porque, de momento, de los que tengo, creo que es el que más tipo de puntos trae, de puntos diferentes. Vamos a abrirlo y lo vamos a ver. Ay, qué colores más bonitos, madre mía. Qué bonitos son los colores, me encantan. Precioso. Precioso, preciosos, preciosos. Guau, qué bonitos son. A ver. Bueno, pues mirad. Viene el sobrecito, ¿veis? Con las dos agujas, la de bordar y la de hacer punto lineal y el enhebrador. Mirad. El trocito de tela, que no está nada de mal. El proyectito, bueno, este proyectito sería así. ¿Veis? Así alargado. El gráfico nos viene también en dos veces. Uno sin punto lineal, que sería este, que se ven muy bien los símbolos, pero un poquito más pequeños. Y luego tendríamos, a ver, os lo enseño. Mirad. Luego tendríamos ese, que los símbolos están un poquito más grandes y con el punto lineal. Y ahora, vamos a ver los colores que nos trae tan preciosos. Bueno, mirad. Madre mía, qué gama de colores. Muchos bonitos, me encantan. Mirad. Mirad qué bonitos son. Mirad qué verdes más alegres. Qué bonitos. Qué bonitos va a quedar. Este, una vez que esté bordado, va a quedar una pasada. Mirad, aquí tenemos más colores. Que veis que es poca cantidad, pero si es poca cantidad es porque hay que hacer poquitas cruces. ¿Veis? Aquí hay más. Es que el proyecto no es muy grande y fijaros qué barbaridad de colores trae. Así quedan luego estos proyectos. Así quedan, que quedan preciosos. Y la última tablilla. Pues trae estos colores. Yo es que no, es que no puedo decir otra cosa. Es que a mí es que estos kids me tienen enamoradita. Es que me tienen enamorada. Es que no sé qué me pasa con ellos, pero es que me tienen enamorada. Me encanta bordarlo, me encanta cómo queda una vez bordado. El proceso de bordado me alucina. Es que no os puedo decir otra cosa, porque es que me encantan. Y vamos a ver la leyenda. Mira, como os decía antes, es una leyenda que trae un montón de cosas. Así es que la vamos a mirar así, solo un poquito por encima. Y ya el día que os haga el vídeo de explicarosla bien, ya la explicaré bien. Nada, la primera, ¿veis? El color, la primera columna el color. La segunda columna es el símbolo. La tercera columna corresponde a las cruces completas. La tercera columna corresponde a el punto lineal. Esta columna, además lo pone ahí, media cruz, nudo francés. Y esto es el número de anchor de cada uno de los colores. Y bueno, ya os he dicho que no voy a explicar, no me paro a fondo con este, porque en un próximo vídeo os lo quiero explicar todo bien, para que cuando bordéis estos tipos de kit, no tengáis ni una, ni una, ni una sola duda, ¿vale? Y ya está. Espero que os haya gustado, que hayáis estado un ratito entretenidas, que con cualquier duda, en comentarios, cualquier cosa que me tengáis que decir o que os apetezca contarme, ya sabéis que me encanta, me encanta leeros. Es que me encanta. Así es que no dudéis en dejarme un comentario. Espero que seáis muy, muy, muy felices, que bordéis mucho, 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 mucho y que espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.